¿Quién no le gusta? Que a uno le traten con ternura, ¿verdad? ¿Tú tratas así a tu mujer, Toni? Pues sí, claro que sí, mujeres. A mi mujer la trato con cariño y además trato con cariño a todas las mujeres de España. ¿Le escribes versos? Le escribo versos. ¡Oh, qué romántico! Bueno, ustedes no lo conocen, Toni Lutra, exactamente, de Mallorca. Está aquí por méritos propios, indiscutiblemente, y porque nos ha llamado muchas veces para que le sacáramos el programa porque dice que se lo merece. Como vivo de la canción desde hace tantos años, pues la vida del artista es dura y hay que montárselo en distintas farsetas. Ya empezamos a quejarnos tú también. Bueno, al quejarme yo no me quejo de la canción. Yo vivo de ella y no me quejo. Pero vamos, que tengo que montármelo así porque cada público es distinto en cada sitio donde va y tienes que cultivar varias farsetas. Claro, claro, claro. Ahora comprendo por qué le has dedicado esa canción a los medios de comunicación. Lo comprende, ¿no es verdad? Claro. Es que os lo merece todo. O sea, para que te tratemos, para que te tengamos en cuenta. Y claro que sí, así mismo ha sido. ¿Sí? A jolar que sean muchos los años que podemos hacerlo. Con bastón blanco de naca, invidente de la once. Invidente de la once, con bastón blanco de naca, invidente de la once. Con bastón blanco de naca, invidente de la once, invidente de la once, tú eres amigo de todos, pero a nadie tú conoces. Gritando que da la suerte, tu garganta es un primo, llevo iguales para hoy. Cuando pasan por tu lado, el corazón te hiparpita. El corazón te hiparpita, cuando pasan por tu lado, el corazón te hiparpita. El corazón te hiparpita, los iguales en la mano, en la boca una sonrisa. O las mañanas temprano, y ofreciendo una ilusión. Si hace frío vas con frío, si hace calor vas con calor. Muy bien, muy bien, Toni, pero me parece que tienes que renovar la letra de esa canción, porque ahora los ciegos, fíjate, llegan a ser directores generales de holding y todo. Y eso es bonito. Claro que sí. Es bonito porque se lo merecen además, claro que sí. Tiene derecho como todo el mundo. Ya lo creo, digo. Pues fíjate, nosotros tenemos derecho a pasar a otra cosa, porque se nos ha acabado el tiempo. Nos encontramos en Madrid y hace un frío de... Tócate los huevos. Hace un poquito de frío, ¿no? ¿Qué está bien? No, un poquito no. Hace un mogollón de frío. Yo no tengo frío nunca porque el temperamento mío es tan español que supera el frío. Yo lo supero todo, Javi. Bueno, pues este es Toni Luna. Antes se llamaba Toni... Lu... Lu... Lutra. Me he acordado, me he acordado. Toni Lutra era, sí, Toni Lutra. ¿Y por qué cambiaste de Toni Lutra a Toni Luna? Pues te voy a decir, Javier, resulta que como yo vendía tantos discos y tantos millones de discos, que yo he llegado a vender hasta 10 y 12 millones de discos de un solo disco. ¿Dónde? En mi pueblo y en el pueblo de al lado y en los pueblos y en mis barrios y mis cosas, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos. Porque hay que decir que Toni es un artista de talla local. No, no, de talla local y de talla internacional. Bendito, bravo, porque yo hablo inglés y hablo alemán y hablo francés y hablo... No sé si son siete idiomas o ocho. Tenía que mirar a ver cuántos idiomas. Pero que son ocho y diez idiomas lo que yo... ¿Y qué significa? Que todos los discos que yo vendía, después me llamaban para felicitarme. Bueno, o sea, esto que tú hablas es inglés antiguo, ¿no? No era en inglés andaluz. Es que en Andalucía no es el mismo inglés que en Madrid. En Andalucía los andaluces lo estudiamos de otra manera. ¿Qué would you like to do in the future, in the music world? Jaguatimoki, jaguatimoki. Perdón, quiero decir que antes era... Es interesante traducir la pregunta a los espectadores. Traduce, por favor. Jaguatimoki era. No, no, que traduzcas la pregunta que te he hecho en inglés a los espectadores. Antes de responder tú en inglés. Ah, que yo la traduzca ahora la... ¿Quieres que te la repita la pregunta en inglés? Sí, 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 Javier, sí, sí. No, repítemela. ¿Qué would you like to do in the future, in the music world, where we're talking? Ya, en el music world. Ya, sí, que me está preguntando que cuántos años he cantado en los music world, en los cabarets y los sitios... Exactamente, justo. Eso es lo que me estaba preguntando. Si es que no me voy a quedar muy bien con la copla. En los music world, cuántos años he cantado en los cabarets. Yo pensaba que no sabías inglés, pero sí que sabes. Hombre, por favor, Javier, y francés. Y alemán. Fíjate. Y alemán. Por ahí te ha salvado porque no sé... Javi, porque muchos extranjeros han llevado mi disco a Alemania, a Rusia... ¿Pero tú has actuado fuera de España? ¿Alguna vez? No. Sí, he estado en Parmas de Mallorca. Ah, bueno. En Canarias, en Canarias. Hombre. Y en Barcelona. Sí, sí, no, no, ha estado fuera de España, fuera de España. Sí, sí. Rueda, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda. Entonces el coche pinchó la rueda y no pude llegar. Dios mío, de mi arma, qué mala suerte tengo pa' triunfar. Porque si venían, por ejemplo, a escucharme a mí cantar 50.000 en un concierto, pues la morza llevaban 35.000 discos. Tú hace 32 años vendías tus discos a 4.000 pelas. Bueno, y a 5.000, porque muchos me daban 5.000 y dijeron, quédate con la huerta. Y muchos decían, Antonio, la huerta, ahora voy. Y ya como estaba tocando, ya no me bajaba del escenario. Coño, ¿por qué no me pidieron la huerta? Yo he tenido mala suerte en el cante y no he triunfado, Dios mío, lo digo de corazón. ¿Qué no has triunfado? Si has vendido millones de discos. Sí, pero ¿sabes qué ha ocurrido? Es que muchos no me los pagaban, Javier. La prueba está que yo llevo cantando 33 años y he grabado 18 discos y otros cuantos que hay por ahí más y no tengo dinero, ¿no? Y no tengo mucho dinero. ¿Has grabado 18 discos? ¿Y cuántos has vendido más o menos en todo el mundo? Pues yo calculo entre 12, 13 millones, más o menos. A ver, 13 millones por 4.000 pelas. Sí, me gusta la cuenta, porque sabes más que yo. Eso me parece que son 19, 25 millones. Unos 50.000 millones de pesetas, estamos hablando. Unos 50.000 millones de pesetas. Son muchos millones, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho la Casa Discográfica, que hace contor dinero. Pues ahora es cuando les voy a denunciar yo a la Casa Discográfica, Javier. 32 años después. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Pues ahora es cuando yo voy a denunciar a la Casa Discográfica. He tenido que llegar yo para echarle las cuentas. Y ahora comprendo por qué no tengo un toro. Me han engañado en la vía, me han engañado.